No solidarizamos con las compañeras feministas de Nicaragua que están siendo hostigadas y perseguidas por razones políticas. En condenar estos hechos declaramos que no puede llamarse de izquierda un gobierno que tiene el poder gracias a pactos establecidos con los herederos de Somoza. Que criminaliza la acción feminista mientras deja en la impunidad los casos de abuso sexual que lo incriminan y que condenó a muerte a cientos de mujeres al eliminar el derecho al aborto terapéutico. Igualmente, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a las compañeras en resistencia contra la minería de metales y megaproyectos que están siendo perseguidas por su participación en las consultas populares y su oposición legítima y legal a la explotación de su patrimonio natural. Exigimos justicia y presentación con vida de los y las desaparecidas políticas, así como la liberación de las y los presos políticos por el actual régimen que gobierna México. Nos solidarizamos con las mujeres de Haití y rechazamos la violencia que han provocado las fuerzas militares de ocupación como la brigada de élite Caidil, conocida por su papel en el genocidio durante el conflicto armado en Guatemala. Reconocemos el aporte de las mujeres indígenas como sujetas políticas y sociales que vienen a enriquecer la perspectiva feminista desde la diversidad cultural de nuestras sociedades. Consideramos que negarse a discutir las incongruencias entre el discurso y la práctica de quienes se dicen de izquierda, socialistas o democráticos solo abona el retraso de las urgentes transformaciones. La lucha política debe ser ética. Por ello, seguiremos aportando de manera crítica a la construcción de los movimientos sociales, dependiendo nuestra autonomía y fortaleciendo el movimiento feminista. feministas contra la guerra, feministas contra el capital, feministas contra el racismo, contra el terrorismo neoliberal, feministas contra el racismo, contra el terrorismo neoliberal. Nos tienen miedo, porque no tenemos miedo. ¡Nos tienen miedo porque no tenemos miedo!